¡Eleva el año de hoy! La casa del guarda. La arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. A su tiempo envió un criado a los labradores para percibir su tanto del fruto de la viña. Ellos lo agarraron, lo apalearon y lo despidieron con las manos vacías. Les envió otro criado, a este lo insultaron y lo descalabraron. Envió a otro y lo mataron y a otros muchos lo apalearon o lo mataron. Palabra del Señor. Qué triste esto, mis queridos hermanos. Parece una guerra, pero una guerra terrible entre dos naciones, entre familias, etc. Pues no, en la situación real de Jesús. Dios envía a su único hijo. ¿Qué hemos hecho con ese hijo? Lo hemos maltratado, lo hemos escupido, le hemos hecho probios, lo hemos juzgado mal y además de eso lo hemos condenado. Pues eso pasó con este viñador, envía a sus criados y ¿qué hemos hecho? Lo apalearon, lo apalearon y le hicieron cantidad de cosas tremendas. ¿Cuántas veces nosotros perseguimos a Jesús? Yo te pregunto, ¿persigues o amas a Jesús? ¿Lo respeta? ¿Sigue su santo nombre? ¿Sigue las enseñanzas? ¿Pones el evangelio en práctica? Bueno, esta es una gran oportunidad de la forma de aceptar a Jesús y ponerlo en nuestro corazón y en tu corazón. Recuerde, estamos bendecidos, encendidos, sanados y en victoria, queridos hermanos.